El robot tiene que ir caminando y tiene que estar en reaccionar porque yo le diga, pero lo que acabo de echar es una pastilla de CO2, pero el CO2 se llama hielo seco. Pues tenemos un color de un placer, pero hola. 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 Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com El torcal de Antequedad no se ha hecho en dos siglos. En el resultado del proceso, mecánicos y químicos. Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com